Importantear este paso, miren, para que puedan patear aquí, cambia aquí, queda acá, simplemente nuevamente, la entrada, mira, soku yate, crucen todas las piernas, simplemente absorbalo, golpea aquí y allá, miren, cuando él viene, absorbe el Fudokin abajo, para bajarlo un poquito, viene, déjalo que entre, el Tetsubishi, aquí, miren, levanta la pierna, viene, uno, dos, hace el cambio, podría ser así, pero entonces como es la secuencia, no deja entrar, golpe de martillo acá, la parte interior, aquí va, y siguen con su técnica, yo levanto la pierna, ahí lo saco un poquito, vamos, trabajenla así.